Ajedrez. Piques. Tuning. Cuarenta. Dos por sucio. Esto es. Deleva. Y a fondo. Bienvenidos a una edición más de Leva de Fondo. Oye, el podcast causó sensación, ¿ah? ¿En serio? Sí, me están contando que ponen en nuestro podcast de Leva de Fondo para dormirse. De noche, pero es una gran... porque les entra el inconsciente. Todas las pendejadas que hablamos, lindazo. Dios les pague, ¿no? Muchas gracias. Y tiene dos... ¿Cuántas reproducciones ya tiene? ¿Full? Como cuatro. Yo puse una, me quedé dormido. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¡Cuatro reproducciones! ¡Cuatro! ¡Ah, cuatro mil! ¡El cuatro! ¡El cuatro! No, pero ahora sí vamos a alcanzar sensación porque tenemos alguien guapazo. Tenemos el finastro. Si hay algo así, esto del gobierno de Lazo es tener a gente guapa en el gabinete. Pero de los guapos, el más guapo. No, no, perdóname. No, no, perdón. Discutiblemente. Porque yo creo que es una cuestión de votos. Discutiblemente el más guapo. No ha salido ningún reportaje como salió el otro día en el telégrafo. Creo que fue el ministro más guapo. No era el ministro, sino el asambleísta más guapo. O sea, sí, pero ahora es ministro. O sea, también tiene otras connotaciones y también la competencia es otra. Entre los asambleístas son todos feos. Lo bueno es que pasamos desde que regresamos a la democracia puro feo. Puro feo. Ahora sí ya. Ahora sí ya. Tenemos un gabinete, ¿no? De belleza. O sea, ya tenemos un gabinete más guapo. Pero no solamente es guapo, sino que también tiene cosas que decir. Y por eso está aquí en el Deleva y a fondo. Por eso presentamos fuerte el aplauso. Y ahora ya abren la puesta, ¿no? Que pase nomás, ¿no? Que pase. Para todo esto está aquí al lado. Y él es Sebastián Palacios. Fuerte el aplauso. O sea, ya lo... Ministro de Deporte. El principio del programa lo fregaste. El principio de las preguntas lo fregaste. Voy a borrar. No, no, no. No hemos fregado nada. Voy a borrar nombre. Ah, sí. Ah, perdón. Claro. No, pero ya sabemos. Ya sabemos. O sea, tampoco nos vamos a hacer los... ¿Qué dicen? ¿Cómo estamos todos bien? Va casi un año ha sido el programa y no saben cómo. Señor ministro, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Vamos a superar esas cuatro reproducciones hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal esto de ser ministro? Bien, bien. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Mucho trabajo, pero sobre todo satisfacción. Saber que estamos cambiando vidas a través de nuestro trabajo. ¿Ve? Veamos si eso es cierto. Tenemos unas cuantas preguntas para ver si eso es bien. O sea, ahí sí podemos hacer una... Porque recién están dos meses, no vendrán. Pero ahí podemos poner como una frase, ¿no? ¿Qué? Cambiando vidas a través de nuestro trabajo. Bien. Sebastián Palacios. Anote para el eslogan del ministerio. Anote. No, apúntese, dice. Sí. Bueno. Arrancamos. Arrancamos. Listo. Nombre completo, por favor. Juan Sebastián Palacios Muñoz. ¿Juan por quién? ¿Sebastián por quién? Mi padre se llama Juan Carlos, así que me imagino que ahí incidió para que sus hijos... Ah, los tres. ¿Cuántos hijos tienen? Somos tres hombres y una mujer. ¿Y los tres Juanes? Los dos Juanes. Juan Diego y Juan Sebastián. ¿Y tu papá tres Juanes? Tres Juanes. Ahí estamos. Bien. Y que, por cierto, ahí es San Juan, así que ya me han deseado... Sí, felicidades, ¿no? Claro. Que todo sea felicidad. No sé para qué decir, pero que todo sea felicidad. Oye, pero nunca te dijeron Juanse. Juanse, muy poco. Sí, pues te iba a decir, porque a los Juan Sebastián es Juanse. ¿Y Sebastián por quién? Y Sebastián por mi mamá. Siempre le gustó ese nombre. ¿Tu mamá se llama Sebastián? Sebastián, no. No, siempre le gustó ese nombre y algún día me dijo que todos los Sebastianes que había conocido les había caído bien y que dijo, bueno, cuando tenga un hijo... Yo creo que este hijito me caiga bien. Tiene que caer bien a la gente, así que aquí estamos. ¿Y alguna historia de tu mamá con algún Sebastián? No me he contado. Estaba mi papá ahí, entonces capaz por eso no. Solo se quedó en el... Todos me han caído bien. Claro. Entonces ahí tuvo que meterles de todos los mismos sacos a todos los Sebastians. Capaz uno le cayó mejor que otro. No, no sé. Posiblemente. Capaz hay un Sebastián favorito y ahí. Sí, no. Qué fea situación, no, pensar que tus papás copulan eso. Bueno, vamos, siguiente. Siguiente pregunta, siguiente pregunta. ¿Le has cachado a tus papás? ¿Le has cachado a tus papás? ¿Cuándo cerraban la puerta con seguro y ponían Air Supply? Claro. No, no, pero alzaban full el volumen, entonces uno no se enteraba. Claro. Eso sí, recomendación a toda la gente, por favor. Si usted ya cacha que sus papás están no, y usted hace el volumen de su radio de música para no escucharles en el no, por favor ponga música que no le guste, porque de ahí la música que te guste vas a relacionar con tus papás. Claro, claro, claro. Y la otra es, para los que ya están en edad de merecer, usualmente ya tienen hijos ya grandes, nosotros los hijos, cuando cerramos la puerta, cierran la puerta, ya sabemos qué van a hacer. Ah, los hijos, claro. Sí. O las duchas de media hora, ¿sabes? ¿Edad? ¿Edad? 34 años. 34, pero pareces como de 33. ¿Cuándo cumpleaños? Qué bueno. El primero de marzo. ¿Qué signo? Pisces. ¿Te importa? ¿Crees que es importante en la vida? No, no mucho. ¿Eres un pisciano? Pero lo que sí me ha pasado es que la mayoría de pisces que he conocido han compartido mi carácter, así que capaz, y por ahí sí hay algo. Por ahí algo, sí. No, no, fuera cosa, el chiste no, sí parece mayor que 34. ¿Parezco mayor? Sí, parece mayor. O sea, pero no en mal, o sea, como bien tenido. Sí, qué bueno. Sí, profesión. Soy licenciado en Finanzas y Relaciones Internacionales, saqué esos dos títulos y estudié también una maestría en gestión de negocios en la Universidad de España. ¿Con las becas de Cinecid? No, hice una maestría online. A ver. Porque algunos compañeros tuyos sí aprovecharon, tú no. No, no, para nada. Díganle a los ministros de Estado. No, 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 para nada. Una maestría online que la hice ya hace unos, ¿qué será? Cinco años. O sea, eres magíster. Claro, y por falta, y por falta de tiempo. Es el clásico. Y por todos los... He hecho la tesis. No, 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 pero por falta de tiempo y requisitos no he hecho esa inscripción en el Cinecid. Ah, mira, mira. Pero ahí está. Ah, Pedro, qué bueno que aclare estas cosas porque después, en verdad, como son estos de los de la prensa. Ah, están diciendo que es magíster. Yo ya vi en el Cinecid. No es una clave. Pero era que dejes nomás porque eso nos da likes y views. La polémica es la que vende. Para, claro, para. Pero no importa que lo registres porque ya se va a acabar, ¿no? Y van a cerrar. Sí, pero bueno, el registro de títulos tiene que continuar. Ah, cerramos nomás, cerramos. Allá. Entonces, nivel de educación magíster. ¿Hincha de qué equipo? Soy hincha de la liga, pero soy un mal hincha, tengo que serle sincero. Sí, y te vi desde la forma que dijiste. ¿Vivieron la diferencia? Claro. Soy hincha de la liga. Si fueras de los buenos hinchas. Leí esta, pues. Leí. Así es. Leí. O no, está grabado. Está grabado. Mierda. Pero un día llegó un señor del Quito y casi... Y llegó bien vestido. Guapo, guapo, buen aliento. No, mira, y la verdad es que... Liga. Más aún, por el cargo que ocupo ahora, tengo que ser hincha del Ecuador. Sí, pero el ministro de Títulos no tiene nada que hacer con el fútbol. ¿Cómo no? No sé, bueno, ya veremos. Todos los deportes. Sí, el fútbol amateur, sí, pero... El fútbol no es deporte. Además, deberíamos llegar al punto en el que preguntes, ¿hincha de qué equipo y de qué deporte? Es que deberías decir... ¡Eh! Ahí me creíste bien. Pero es que siempre vas a decir... Sí, claro. Del Ecuador. Pero me vas a decir con la clásica vieja. No, qué bueno. Del Ecuador. Yo soy de la marcha. Soy hincha de Sakipay. ¿De qué equipo corría el Sakipay? Sakipay en el equipo de su vida. De su corazón. Estado civil, casado. ¿Felizmente? Felizmente casado. Sí. Que hiciste una pausa ahí. No, no. Incómoda. Súper feliz. Sí. Y es lo que te faltaron a decir. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Y si no lo digo así, es complicado. ¡Ah, ya! Cargas familiares. Ahí sí, lo dije orgulloso, no como el hincha. Sí. ¿Cargas familiares? ¿Hijos? No. No tengo hijos, pero tengo una hija de cuatro patas que se llama Matilde. Ella es una perrita adoptada. Se rija. Esto se tiene... Ahí te das cuenta que estamos viejos y ya tenemos... ¿Cómo es? ¿Ministros centenials? ¿Cómo es? No, no es centenials. Milenial. ¿Cuál es milenial? Milenial. ¿Centenial? Ya tenemos ministros milenials. Hija de cuatro patas. Es que usted ya... ¿Por qué? Es que la generación X es boomer. Hija de cuatro patas. ¿Cómo se llama? Matilde. Ah, qué lindo. Y le hace sus cumpleaños. Matilde, decimos. ¿Te celebraste el Día del Padre? Todavía no llega... A ver. Llega casi... Ya mismo cumple un año de esta nota. ¿Y le van a hacer fiesta? No. No con sus amigos. Pero sí le hemos de regalar un hueso. Un hueso. Es perro, es perro. Es perro, es perro. Sí. ¿Apodo? Apodo Sebas. Sebas nomás. No tengo ningún apodo interesante. Sí. Pero se nota que eres deportista y eres bien tenido porque si fueras gordo tu apodo fuera Cebos. No, Sebas... Les dejo para que apunte por ahí. Alguna vez tuve el chance de irme a vivir a Bolivia. Fui a entrenar allá un tiempo para un campeonato mundial. Soy ciclista, he sido ciclista toda la vida. Ah, no entiendo. Sí, sí, sí. Y ahí... El rol de Carapaz y no de Bicicross, ¿no? De Bicicross. Ajá. Ahora estoy tratando de hacerle el de Carapaz. Sí, ruta. Y viví en Bolivia y ahí me decían, no sé por qué, me decían Sebas Huevas. ¿Por qué rima? Pues está buenazo. Oye, ¿y qué colegio estabas? En el SEC, aquí en Quito. Zapite a Codfac y no pasa. Ya hicimos memoria de eso. Ya hicimos memoria. Ocho años le paso. Entonces, imagina, ahorita ya señor. El señor es una leyenda. Ahora ya parecemos contemporáneos. Claro, ya parecemos. Es porque yo trago años, ¿no? Es el estrés metido así. Claro, cuando hacen así ingresos al SEC, los nuevos niños, aquí salió el señor. No, no, más yo no me menciona porque es mala publicidad. Claro. Comida preferida. Oye, pero ¿sabes qué nos pasa? Te debe pasar también. Si me afeito, parece que hay 15 años. Sí, sí, eso debe ser. Yo si me afeito, aquí voy a estar más blanco, más blanco que teta de monja. Puedes apostar, cuando el Abdalán fue presidente apostó el bigote, ¿te acuerdas? Pero por algo que valga la pena. O sea, yo sí apostaría, pero por algo que valga la pena. Sí, por una buena causa. Porque Ecuador pase a la siguiente. Eh, por ejemplo, para que nos dé un orgullo a todos. Ya le dijo. Eso es sarcasmo, Spotify. Comida preferida. A ver, me encantan dos platos. El pirex y el desechable. El tercer plato es buenazo. Ese es el favorito. Ay, me hace sorrogar. No, me encanta. Yo iba a decir, pero no me arreché. Me encanta. Soy fan del seco de pollo. Bien. Y soy fan de... ¿El seco de pollo lleva papa o no? Claro que lleva papa. Ya está. Bien, bien, bien. Verás, lleva papa, lleva arroz. Bastante arroz. Bien. Y lleva aguacate. Fijo. Sí. Oye, ya caíste mal en la costa. Porque la costa... Porque si dices que el seco lleva papa, pasa Santo Domingo y te quieren pegar. El seco es como la preferencia sexual. Hágale como le guste. Como le guste. No pasa nada. Es que lo que pasa es que pasa Santo Domingo y te dicen, eso es estofado. Bueno, viejito, espérate. Ven, ahí está. Ahí está. Ah, güeyelo, 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 por si acaso es güeyelo porque es el... Sí, es verdad. Es el más placer de aquí. Estuve en Manta recién y me dijeron, vamos a hacerle probar un plato típico. Y me dieron un seco de pollo con... Simpo. Con yuca. Rico. Bueno, igual, seco de pollo es seco de pollo. Pero, ey, ¿no tiene un estofadito? Y le sacas la papa y le pones ahí. Y el otro plato, ¿cierto? Y el otro plato es una cazuela de mariscos que me hace vane mi esposa. Por eso estoy felizmente gasado, ya ves. Ah, por el estómago. Bien. A ver. Arranquemos. De incendiario a bombero. ¿Qué tengo que decir? Te pregunto. Porque, a ver. Es que tú sufriste, tú sufriste las... Es una pregunta de generación X. Sí. Tú sufriste las mieles del no apoyo. ¿Por qué? BMX. ¿Qué es eso? O sea, la plena. Tú tuviste que pagarte tu viaje a Bolivia. ¿Qué es eso? ¿De por qué será eso de ahí, del BMX? Sí, sí, sí. Tú tuviste que pagarte tu viaje a Bolivia a entrenar. Sí, claro. No, más que yo, mis papás. La federación de bicicloss dijo, tome mi hijo, usted es bueno para que se prepara y vaya a Bolivia. Toda la vida viviendo el apoyo de los padres. Ajá. Literalmente. Hasta que los padres se les acaban la billetera y se dejaste la... Sí. Mi hijito ya le tocó estudiar. Ahora sí, por cierto, tuve una beca en la universidad. Y sí, bueno, sí. Vivimos la falta de apoyo. Vivimos el ver al deporte crecer gracias al esfuerzo de uno mismo y de la familia. Y ahora estamos en el espacio en el que tenemos que, a través de nuestro trabajo, hacer que eso cambie. Por eso, ahora con esos mismos dichos, pero ¿cómo es? ¿Sí se va a acordar la gallina cuando fue el huevo? Sí, claro. Sí, claro. El espíritu deportista queda. Y como les dije, no solo por haber sido deportista de élite y haber representado al país y demás, sino porque... Delite por el apellido Palacios. O sea, delite, porque realmente, o sea, estuviste campeonando ahí. Sí, sí. Llegué a ser tercero en el mundo en un campeonato mundial en Francia. O sea, fuera tercero en el mundo. Y ahorita, ojalá clasifiquemos matemáticamente. Oye, y siendo tercero en el mundo, ¿alguien te paró bola a hacer algún medio? Dijo, chévere. En esa época, no mucho, pero ya para esa época sí tuvimos un par de auspiciantes en su momento. No. Un par de auspiciantes. Par, pero, a ver, ¿por el deporte o porque eran contactos en chévere? Porque también pasa eso. O sea, yo he visto deportistas así que auspiciados por víveres Charito porque la mamá del deportista se lleva con Charito. O ese auspicio era Banco de Guayaquil. No, 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 para nada. Para nada. Por eso ya mismo Carlita Heredia viceministra, ¿no? Carlita, top Carlita en ajedrez. Sí, se lo dijo. Lo máximo. La gente dijo que con platipresones de aquí dijo. Y conversamos el otro día con Carlita y estamos haciendo un proyecto chévere de ajedrez. Bacá. Pero bueno, lo que les decía es que no solo el haber sido deportista, porque claro, hay gente que dice, sí, yo fui deportista unos años y ahora ¿qué haces? No, ya no hago nada. Hasta ahora salgo a pedalear. De hecho, estoy aprovechando porque desde que empecé a ser ministro no hay tiempo para nada, porque además me toca visitar provincias, me toca ir a otras ciudades, muchas reuniones. Vendría programas de aperro como este, claro. Entonces, ¿estás yendo a los centros de alto rendimiento? ¿Todavía no hemos visitado los centros de alto rendimiento? ¿Importan o son elefantes blancos? Son elefantes blancos, pero hay que darles algún uso, porque ahí están. ¿Y a por qué elefantes blancos? Porque se los construyó sin un modelo de gestión, porque no hubo nunca una planificación de cuánto iba a costar mantener esos centros de alto rendimiento. O sea, solo construyamos y después, claro. Para la foto, para la inauguración, aplausos, ahí quedan y ahora uno los ve y se están rompiendo, se están dañando y sobre todo no están siendo utilizados. Pero eso también es una decisión de alguien, ¿no? O sea, si vamos a la política también es la decisión que no se rompan, porque como tú dices, están construidos. Claro, y para que no se rompan tienes que tener un modelo de gestión que haga que esa infraestructura sea sostenible. Entonces, cuando tú quieres que el Estado asuma ese mantenimiento que cuesta millones de dólares al año, ves que es insostenible y necesitas el apoyo de la empresa privada para mantenerlos y para darles uso. Bueno, ya vamos a ese punto, es interesante, porque la plata tiene que ver con el deporte, lamentablemente, afortunadamente. Pero lo que les decía es que visita la que voy, visita la que llevo la bici en mano, para aprovechar y salir a ciclear y de paso conversar con los ciclistas a saber cómo están. Solo con los ciclistas. Claro. Ciclistas, especialmente porque es mi deporte favorito, pero anteayer estuvimos en Guayaquil. Pone ahí preferencia. Anteayer estuvimos en Guayaquil trotando, jugamos pádel, hice... Está chévere, ¿cuándo un pádelcito? Cuando digas. Estás hablando con el dos veces campeón. Sí, pero ya se retiró el señor, ya no importa. No, no, dos veces campeón por eso, pero ya se retiró la campeonada. Sí, el otro día jugué con un argentino que es más o menos la pinta del Yalala, así. Es horrible. El actor este de Treno. El actor de Monstruocinema. Ah, el actor que está aquí, que hoy juega a las seis de la tarde. Oye, ha sido magrero, porque realmente no, ayer justo me están diciendo que qué guapo es ese señor. Yo no me parezco así. Es que tapas toda la cara con la barba. Sí, no, no me he visto eso. Y entonces hemos hecho de todo. De hecho, también una de las cosas que quiero hacer es vivir la experiencia de hacer los deportes que están haciendo los niños, los jóvenes, para entender qué es lo que están sintiendo. Entonces agarré el tiro con arco, hice también tiro olímpico. O sea, estás haciendo más o menos como entrando como Rodrigo Borja. Eso te iba a decir, un tal cual, como Rodrigo Borja, solo que en el Ministerio de Deportes. Hacía todo ahí, ¿no? Y sí, yo creo que hay que sentir, y de hecho me hace acordarme... O sea, primero se dice jugando. Jugando, jugando. Claro, jugando. Actividad en el Ministerio de Jugar. No, pero está bueno, o sea, tienes que saber cómo es, claro. Hay que saber lo que ellos sienten para poder apoyarlos, claro que sí. ¿Por qué te retiraste el Biciclos? ¿Por todo esto que hablamos de que ya en algún momento ya se acabó el billete? En parte sí, y porque llegué... Este tercero del mundo, o sea, podías seguir ahí. Sí, de hecho siempre mi sueño de niño y de joven era llegar a unos Juegos Olímpicos cuando el Biciclos no era olímpico aún. O sea, ahorita el número uno y el número dos del mundo te están viendo, vos de ministro, y eso todavía con la bolsa esa recta. Claro, sí. Sí, me cancha cuando digo. Es chistoso porque cuando alguna vez, creo que estuve en mi mejor nivel en un campeonato mundial en Canadá, en donde me caí en la semifinal, el fin de semana anterior hubo el premundial y gané. Y el que quedó segundo, muchos años después resultó ser el primer campeón olímpico de Biciclos, un tipo de Latvia. Así que cada uno sigue sus caminos. A mí lo que me pasó es que llegó un momento en el que ya era muy consciente de esta inversión que tenían que hacer mis papás para yo viajar, para competir. Qué fuerte, ¿no? Y es súper duro porque no siempre me iba bien. Entonces llegó un punto en el que, chuta, me caí, me rompí la clavícula, llegaba a Ecuador y dije, chuta, ¿cuánto invirtieron mis papás para yo estar en ese campeonato? Y no di lo que ellos esperaban que deje. Pero no debía haber funcionado así, o sea, debía haber funcionado como diferente. Como que te vengas, tengas algún tipo de tratamiento por ser deportista de élite, te curas la clavícula, te recuperas, hagas rehabilitación, chenes y vas a competir reciente. Claro, y entonces llegó un rato en el que dije… Y ahorita estuvieras conversando con el campeón mundial de Biciclos y quejándote del ministro actual. Seguramente, y dando una entrevista a un medio internacional. Y claro, entonces lo que pasó fue que entré en una crisis existencial, porque además empecé a caerme mucho, tenía lesiones y seguí el consejo de mi abuelo. Mi abuelo también fue ciclista. Por cierto, mi padre fue ciclista olímpico, él nos representó en los Juegos Olímpicos en Moscú en el año 80. Y mi abuelo siempre me decía, Sebas, el biciclote es un deporte de niños, usted tiene que hacer un deporte, así lo decía, de varones, tal cual. Usted tiene que hacer ciclismo… ¡Un levantamiento de pesas, mijo! Como todos los abuelitos de… Claro, claro. Ciclismo de pista. Y vístete bien. Entonces, su sueño siempre fue que yo sea ciclista de pista. No sé si han visto el velódromo. ¿Pero hasta qué edad puedes hacer BMX? BMX hasta los 60 años. O sea, competir, ¿no? Pero competir. Ya te van a ver medio feo, ya que vayas con el patalón y la mire la nalga. A los 60 años. No, no, pero hasta qué edad podrías… No, si vas a Estados Unidos, hay una categoría que es 50 y más. Y tiene señores de 58, 60 y más. Profesionalmente. Ya no profesional, ya es una categoría amateur. Claro, pero ¿hasta qué edad puedes ser profesionalmente? Es hasta la edad en la que tengas el nivel apropiado para participar. Bueno, o sea, hay un mínimo que es de 18 años para arriba. Sí. Y claro, ahí empecé a hacer ciclismo de pista. Hice 5 años. Y como el ciclismo de pista sí era un deporte olímpico, ahí sí recibía el apoyo. Entonces, ya me sentía bien porque tenía una selección, tenía una federación… Y porque hiciste caso a tu abuelito. …que me daba apoyo. Y hice más o menos 4 años de eso. Después de entrar a la universidad, se cumplió lo que ahora estamos trabajando por cambiar. No sé si han oído esa frase de las universidades, son el cementerio de los deportistas. Así dicen. Porque uno llega como deportista y tiene que elegir o si estudiar o si entrenar. Tal cual. Ahora, ya después les cuento qué estamos haciendo para cambiar esto. Pero yo lo viví, claro. Tuve una beca… Cuéntanos una vez desde el momento. Tuve una beca deportiva, empecé el estudio y, bueno, finalmente me gradué. Pero hay muchos jóvenes que no logran esto, que llegan a la universidad y tienen que elegir un camino o el otro. Normalmente los papás lo que les dicen es… Estudia. Estudia. Estudia para que tengas un futuro. Entonces, ahorita estamos trabajando con universidades. Me estoy reuniendo con la mayor cantidad de universidades para pedirles tres cosas. La primera, que aumenten el número de becas que dan a deportistas para que puedan estudiar. La segunda, que haya programas académicos específicos para los deportistas en las universidades. Porque un deportista tiene que ir a concentrarse, tiene que viajar, tiene que ir a la competencia. Tienes que comer a diferentes horas. Y no te pueden decir, usted se perdió el examen, se jaló la materia. Tiene que haber programas específicos. Y lo tercero, hacer algo que no hay hace muchísimos años, que son los campeonatos interuniversitarios. Ya, eso es difícil también por la concepción que tenemos de que el deportista es vago. O sea, ¿por qué tenemos esa concepción? Si eres ingeniero comercial y te levantas a las seis de la mañana para irte al trabajo, eso sí es dedicado. Pero en cambio, el deportista, no. O sea, dedíquese a algo, mijo. ¿O sí o no? Sí, lamentablemente. Pero yo creo que va cambiando de aporte. Después aplaudimos a Cristiano Ronaldo. Él sí ganó buena plata. Claro, yo creo que va cambiando eso cuando entendemos todos los valores y principios que aprendes cuando eres deportista. O sea, entender sobre la disciplina, trabajo en equipo, solidaridad, aprender a levantarse de las caídas y seguir adelante. O sea, en serio, cuando la gente... Y de hecho, como dicen los cebollitas, quedar segundo también es grave. También. Pero ¿por qué al ecuatoriano no le importa el segundo lugar? Desde tu visión de deportista. ¿Tú crees? Sí, claro. Jefferson Pérez. ¡Eh! ¡Primero, eh! Después un placer de plata. ¡Uh! Sí, Carapaz quedó cuarto en el Giro de Italia en el 2018, me parece. ¿Sabes? Y valió gato. Sí, tal vez. Y quedar cuarto en el Giro de Italia es una cosa muy importante. Claro. Llegar a los Juegos Olímpicos ya es importante. Llegar a los Juegos Olímpicos ya es un honor. O sea, Alexander Escobar me parece que tiene un diploma olímpico. Claro, claro. Y vale gato. De los ocho mejores. Para la comunidad, para el ecuatoriano, es como... Si no quedas campeón, no es importante. ¿Por qué? Seguramente es la falta de empatía, de ponerse en los pies del otro, o la falta de oportunidades para que más gente viva lo que vive un deportista. Por eso digo que eso, yo creo, está cambiando de a poquito. Y creo que la pandemia ha jugado un rol fundamental ahí. No sé si se han dado cuenta, pero mucha gente que antes no salía a caminar, ahora está corriendo 5K. Gente que antes nunca se subía en una bicicleta, ya está subiendo y cicleando. Entonces, creo que el entender qué es lo que siente un deportista y lo difícil que es bajar un segundo en un kilómetro, hace que de a poco vayamos valorando. Pero esto es cultural y es un trabajo de todos los días. Y hay otra pregunta. Si la selección de fútbol de Ecuador es un ente privado, ¿por qué todo es fútbol? La federación, así como todas las federaciones son privadas, solo que hay una diferencia con el resto de federaciones, y es que, a diferencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, todo el resto de federaciones recibe fondos públicos. No, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no. La Federación Ecuatoriana de Fútbol no. Todo es fútbol. Yo creo que porque el fútbol ha sido el deporte tradición, ha sido el deporte que mueve pasiones. Y que menos ha ganado algo. Sí, pero al mismo tiempo, ¿por qué está la plata ahí? O sea, porque, a ver, siendo sinceros. Es que es oferta y demanda al final del día. Ya, ya, de acuerdo. Antes de la pandemia. Perdón, voy a hablar bien. ¿Un Liga Barcelona? ¿Por qué? Te llevaba. ¿Por qué? Por si acaso voy a hacer un hipropedio. ¿Qué ofenda? Un Liga Barcelona, 12 mil personas. Y puede ser el partido más esperado de todos. Y de ahí se llena la final, si es que. De ahí no se llenan estadios. De ahí están perdiendo plata. Tampoco es que hay una oferta y una demanda. Exacto. Eso no es que tampoco somos de llenar estadios, de que nos mueve. Sí, capaz de escuchar en el radio, sí. Todo el mundo quiere ser futbolista. Está el acceso. Todo el mundo se cree hincha. De hecho, nosotros nos vamos preguntando, hincha, ¿de qué equipo eres? O sea, al ser mal hincha tú, igual te identificas con la Liga o lo que sea. Pero de ahí hay un ATP 250 en Quito y se fue de Quito porque no iba la gente. Claro. ¿Ustedes sabían el evento de golf que se está dando en Quito ahorita? Capaz y no han escuchado. Imagínense, es una parada del GPA Tour Latinoamérica acá en Quito. Entonces, claro, no le dan la importancia del caso porque no es fútbol. Pero yo creo que... También es golf, ¿no? Más allá de... Para jugar golf, ¿no? Que necesitas... Si vemos... Patalones raros y un culo grande. Bueno, sí. No, yo creo que todos los deportes son importantes. Es como la gente que dice, ah, es que el ajedrez no es deporte. Dile eso a Carly Teredia para ver que te responda. Trae la Carly Teredia y yo le digo. Me parece una actividad. Bueno, pero tiene sus propias... No, sí. Tiene sus propias olimpiadas. Dificilísima. Su calentamiento ahí. Dificilidad. Cinco vueltas. No, no. La agilidad mental que debes tener y el trabajo... Por si acaso, no digo... Así como los sabineros... Polémica, ahí está. Los ajedrecistas me han entendido. Ojo, me encanta el ajedrez. Me parece a lo bestia. Si hay que sea deporte. ¿Cuál es tu ficha? El deporte ficha. No le digas ficha a las piezas. El deporte ficha. Y solo para acabar con lo de fútbol, creo que también hay que hacer una diferencia ahí. Una cosa es el fútbol masculino, otra cosa es el fútbol femenino. Además. Porque para entrar a un partido de fútbol femenino, ¿saben cuánto cuesta la entrada? Dos dólares cincuenta. Entonces, claro, no es fútbol. También somos machistas y clasistas. Entonces, ahí hay muchos factores culturales en los que ir trabajando. ¿Cuál es, para ti, desde tu visión, el segundo deporte del Ecuador? Porque si te hablan en Colombia es del ciclismo. Sí, sí. En Francia hablan del ciclismo. Yo sí sé cuál es el segundo deporte. En Egipto es del karate. O sea, estamos de casi todos los países desde el fútbol, pero siempre hay un segundo deporte. A ver, vamos a decirlo a la vez. Un, dos, tres. ¡Ecohí! ¡Me des un chicle! Sí, el ecuaboli sin duda. ¿Me darás a su hora? Me den un chicle. Solo que el ecuaboli es interesante porque no tiene una federación. O sea, no es un deporte todavía formalizado. ¿No crees que como ecuatoreros somos bien salados en el deporte? Pero es que el ecuaboli nos inventamos. No, por eso. No, no, pero chévere. Pero, cachas, nos inventamos el ecuaboli. Bacán. Pero de ahí, por ejemplo, por favor, pido comprensión a mis palabras siguientes. Admiración total, total a Jefferson Pérez. Total. O sea, en verdad, admiración total. ¡Quémelo! Pero ¿no te parece así como un poco de sarcasmo cósmico que nuestro mayor logro en los deportes sea marcha? O sea, es así como para... En verdad, darnos una bofetada. Nuestro segundo deporte no es la marcha. No, no es. Pero es una bofetada total al país. O sea, que somos fútbol o lo que sales a hacer los fines de semana. O después del running, porque el running no era deporte. Pero ya cuántos lo están practicando, claro. Antes de... ¿Cómo es? ¿De cómo se llama? De Rolando Beraf. Era un deporte de... Era cholo. Y la Marta Tenorio. Y la Marta Tenorio. Después ya... No, ahora es running. Pero, ¿no es un poquito así como, en verdad, una bofetada que nuestra medalla olímpica sea marcha? Un deporte que... No es que practique todo el mundo. No es que... O sea, sale de la nada. Sí. Yo creo que por algo hay que empezar. O sea, ojalá tengamos muchas bofetadas de esas en otras disciplinas que no son tan conocidas. El mismo Bicicross. Ahora tendremos un representante en los Juegos Olímpicos, Alfredo Campos. Sí. Que tiene grandes chances de lograr una medalla. ¿Pero dónde entrena? En Estados Unidos. Exacto. Pero entrena... ¿Por eso? Sí, pero entrena para dar un ejemplo y para ser un referente para los niños que están acá. Pero pareciera que la fórmula para ser exitoso en el deporte es sufrir. O sea, en el Ecuador nos gusta esa historia. ¿No? Como que ahora nos estamos acostumbrados a esa historia de ¡No, recibí apoyo! ¡Jugaba descalzo! ¡Y con piedras! ¡Y pucha y paja! ¡Campeón! Con esta pregunta, dice Carapaz muchos deportistas de GES se quejan de poco o nulo respaldo. Pero cuando triunfan hay situaditos en la foto. Todos se suben a la camioneta como yo digo, todos se suben a la bicicleta. Así es. O sea, de hecho Carapaz fue así como era que vengan antes les dijo a los... Carapaz, si se suben a la bicicleta quitaránle la siete. No, cuando iba a ganar el Giro de Italia y llegaron los periodistas ecuatorianos recién enterándose a la última cuando ya... ¡Va a ganar! Claro, claro. Y se les paró y les puso al frente y les dijo ahora que vengan antes. Pero mira, el caso de Richard es bien simpático porque él dio una bofetada. O sea, gente que le había dado las espaldas. La dirigencia deportiva que le había dado las espaldas les demostró que solito llega y gana un Giro de Italia. O sea, eso es como ganar el Roland Garros. Sí, tal cual de tenis. Pero eso no es un resultado de un trabajo mancomunado ni del Estado ni de nadie. Es solito. O sea, un talento. Sí, sí. Como Jefferson Pérez siempre lo dijo. Porque es talentoso y punto. Entonces termina siendo el talento como tal. Claro. No realmente que haya un sistema. Claro. Y a mí me apena un montón pero el otro día hablaba con Richard y me decía que el Campeonato Nacional de Ruta lo organizaron en una fecha en la que él está en Europa y que no coordinaron con el rey del ciclismo. ¿Cómo como Federación de Ciclismo no coordinas con Richard Carapaz sabiendo que él va a estar en Europa? Sabiendo que le puedes decir venga y pégase el platito a la mamita que te va a costar mucho. Y gana. Imagínate si él estaba en el Campeonato Nacional ganaba ahorita estaba corriendo el Tour de Francia con la camiseta del Ineos y la bandera del Ecuador acá. Porque ese chance tienen los campeones nacionales de cada país de vestir la bandera de su país. Entonces está que se tatúe encima del tatuaje de la liga. Pero viene la pregunta. No, no, no. Por eso. Déjame solo esta pregunta. Entonces si es que es talento o sea solo hemos visto talento ¿hay un sistema? ¿Existe un sistema de deportes? Por eso viene la pregunta de ¿qué mismo? Hay un sistema. Secretaría, ministerio, ministerio, secretaría, ministerio, secretaría, secretaría, ministerio. Bueno, ahora somos ministerio otra vez. Nunca tuvo que haber bajado el rango de ministerio o secretaría. Pero antes no había ni ministerio. Hubo un ministerio después fue secretaría error completo así como fue un error en algún momento quitar un ingreso económico que tenía el deporte a partir de las llamadas telefónicas. Lo que uno pagaba por llamadas telefónicas desde la casa había un porcentaje que se redistribuía directamente al deporte en el Ecuador. Lo eliminaron también porque pensaron que el Estado lo podía asumir todo. Eso hace que año tras año el presupuesto que se entrega al deporte baje cuando cada vez las necesidades son mayores. En todo caso hay un sistema deportivo. Es un sistema que está digamos liderado o el paraguas desde el Ministerio del Deporte pero es un sistema en el que hay más de 240 organismos deportivos. Sí, pero a lo que me refiero es con estos organismos deportivos hay como sacar indudablemente tiene que existir el talento. Indudablemente hay un algo como artistas o sea pero hay un en esta misma forma un paraguas o algo que ampare al deportista como para capaz un deportista que sea bueno o sea no sea deslotado así pero despunte vaya a competir porque tiene también respaldo o sea porque tiene un sistema. Totalmente y lo que hay que hacer es que este sistema que existe articule o sea que haya coordinación entre los integrantes del sistema. Y ese sistema siempre existió. Siempre ha existido pero ha trabajado desarticulado cada uno ha visto por su bienestar se ha metido mucho en la política en el deporte en la dirigencia deportiva no digo que toda la dirigencia es mala y política pero si hay dirigencia que está politizada y que mira por el bienestar no de los deportistas sino de propio. La plata que va para los deportistas también. Hay dirigencia de esa hay dirigencia que hace que los recursos que recibe se queden en gastos administrativos y no que lleguen a los deportistas el sueldo así del dirigente en algunos casos se ha identificado eso hay casos que van más dirigentes a la competencia que deportistas yo lo viví en su momento que estabas en la competencia y el dirigente venía con las fundas de compras ni siquiera estaba ahí para vernos para apoyarnos es de troma te compré un Milky Way campeón imagínate el premio pero en definitiva en definitiva sí eso es lo que hay que hacer y para eso estamos aquí les doy dos ejemplos clarísimos cuando nosotros llegamos al ministerio hace un mes vimos que la prioridad era que nuestros deportistas que van a Juegos Olímpicos tengan todo lo que necesiten para ir tranquilos y para cumplir su objetivo y el sueño de que la medalla de Richard no sea la única no solamente el premio sino también como Pablo la luz de la casa Richard no es campeón olímpico todavía perdón de Jefferson Pérez ya adelanté de Jefferson de Jefferson Richard tiene buenas posibilidades y va a estar ahora en Tokio seguro ¿quién nomás tiene buenas posibilidades para Tokio? tenemos unos cinco deportistas con buenas posibilidades Michael Phelps ya les hablaba yo y Phelps ya se retiraba además tenemos a Alfredo Campo que les decía biciclosista tenemos a Neisy Dajomes levantadora de pesas grandes chances en Juegos Olímpicos buen nombre también es de campeona pero eso responde a un proceso ¿cuántos años? sí sí responde a un proceso responde a un proceso al igual que Julio Castillo boxeador que tiene chances también por ahí en algunos deportes de lucha Jackie Factor Jackie no logró clasificar no clasificó no logró clasificar a Juegos Olímpicos hoy tenemos 45 deportistas clasificados pero lo que iba es que llegamos y vimos que no habían recibido la vacuna lo básico ¿y cómo nos damos cuenta de eso? si el Dieguito no tiene la vacuna por Dios le puedes hacer un ¿qué? ¿qué puede competir Dieguito en ajedrez? bueno ya sigamos y cómo me doy cuenta de esto tan básico hablando con los deportistas entonces hay que empezar ustedes saben que en la vida todas son cosas de fondo que las estamos trabajando y también de forma entonces hablar con un deportista hacer una reunión de Zoom claro no solamente hay que hacer lo correcto sino parecer que estás haciendo lo correcto por supuesto y hablar con los deportistas tener línea directa con ellos es algo que no se ha hecho muchos deportistas me decían ministro primera vez que hablamos con el ministro de deportes deportistas clasificados a Juegos Olímpicos o sea la élite del deporte ecuatoriano no tenía una relación directa de comunicación con el ministro y muchos se sienten olvidados muchos se sienten dejados aunque si han recibido recursos públicos para hacer su deporte y para llevar ese proceso entonces les decía que hay más de 240 organizaciones deportivas en el país hay 50 federaciones ecuatorianas la de ciclismo la de atletismo la de natación estas federaciones así como las federaciones provinciales reciben 51 millones de dólares al año nosotros el ministerio del deporte les transfiere ese dinero para que a partir de estas federaciones se potencie el deporte en sus diferentes niveles pero es insuficiente siempre va a ser insuficiente el recurso es muy limitado más aún cuando pero cuánto sería lo mínimo lo mínimo óptimo para que tengan una idea hace más o menos siete años el presupuesto era más del doble de lo que es ahora el presupuesto que tiene el ministerio del deporte es de 67.3 millones hace 6, 7 años era de más de 151 millones de dólares y lo que nosotros vemos es que la gran conclusión a la que se ha llegado en estos últimos años es que el deporte no puede depender solamente del dinero público y por eso es que hoy tenemos una herramienta que es un incentivo tributario para las empresas que deciden apostarle al deporte es un incentivo de doble deducción del impuesto a la renta que si se lo maneja bien nosotros estamos cambiando los instructivos la plataforma en donde se ingresan los proyectos para que se maneje bien que logremos que en el año 2021 se inyecte al deporte ecuatoriano 35 millones de dólares de la empresa privada no dinero que va a venir al ministerio del deporte el ministerio no recibe un centavo sino dinero que la empresa invierte en el deportista o invierte en el evento deportivo o invierte en la construcción de infraestructura deportiva y con eso cumplimos ese hueco presupuestario que existe y que se ha ido agravando año tras año entonces con plata se soluciona se necesitan recursos sin duda y más aún cuando el deportista cada vez necesita de más cosas para lograr esa meta porque hay las diferencias mínimas desde el short todo y Richard Carapaz me decía oye nos dan un uniforme de aperro cómo es posible que la selección ecuatoriana de ciclismo no reciba uniformes de calidad son esas cosas son esos detalles que les digo que importan pero ya les dimos ya y capaz costó el triple imagínate entonces habría que hecho a mano entonces ahí está todo lo que necesito un deportista para llegar yo me acuerdo que cuando yo iba a competir mi papá era quien me acompañaba era el aguatero era el masajista era el psicólogo era el entrenador y yo digo bueno muchos años después ya la cosa habrá cambiado converso con deportistas lo mismo máximo está su entrenador al lado pero regresas a ver a los equipos no nos vayamos muy lejos de Colombia y tienen su camilla con el fisioterapeuta tienen el nutricionista que les está dando vocal de aseo hablé con Marisol Landazuri que estuvo hace no mucho clasificando a Juegos Olímpicos en atletismo y que le habían sacado del plan de alto rendimiento me ha asegurado que ahora esté dentro del plan de alto rendimiento y que reciba apoyo del estado de estos recursos que tiene el estado pero ella me decía comimos sándwiches los últimos siete días previos a la competencia un deportista no puede comer no puede y me decía puede pero no debe por supuesto y me decía Sebastián me moría del hambre el rato de la competencia tanto así que corrí rápido para llegar a comer imagínate que buena técnica imagínense lo que significa eso entonces hay muchas falencias con las que nos hemos encontrado pero bueno ahí está el gran reto trabajar de la mano con los deportistas para resolver todos esos problemas que existen bueno unas preguntas un poquito más concretas en tu opinión profesional crees que faltó el pitufo ciclista el pitufo ciclista porque el chistoso el pastelero el fortachón ciclista seguro eso hubiera motivado a muchos niños ¿quién es el ministro más guapo? es que muchos pregúntenle ¿qué pasa? pregúntenle a la audiencia haga una encuesta ya ¿cuál es el ministro más guapo? el Nielsen ¿sigue siendo pana del canguil? sí 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 nos llevamos sí es verdad tú tú no tienes buenos panos yo soy pana del inti excelente camarógrafo pésima persona pero soy pana ¿sabes que una de mis cualidades es que yo me llevo con todo el mundo en verdad ¿y sigues afilado a Zuma? no ¿no dices que te llevas con todo el mundo? es que ahora estoy ocupando un cargo que no tiene que ver con la política sino que tiene que ver con el desarrollo del deporte y no debe haber ahí ninguna confusión pero renunciaste a tu afilación claro yo era parte incluso de la directiva en su momento entonces el momento en que me invita el presidente a ser parte de este gran equipo digo bueno no es gran y guapo equipo gran y guapo equipo digo no es no es ético y no es legítimo ser parte de un partido sino yo vengo a ser parte de un equipo acá y de un equipo que trabaja por todo el país mamén hermano mamén oye ¿cuándo es el día del deporte ecuatoriano? el día del deporte ecuatoriano es el 26 de julio iba a decir el día menos pensado si hay día para todo y la razón por la que es del la razón por la que es del 26 de julio es porque es el día en el que Jefferson Pérez ganó la medalla de Euroolímpica y no puede ser de otra manera y antes y antes de que no había no había no había ah que caro si oye tu libro preferido mi libro preferido la tero y yo que me hizo leer la evita sabes que tengo algunos pero hay un libro que es la historia que es la historia del no que es la historia de Michelle Obama no sé si han leído su historia pero escrita por ella es escrita por ella y demuestra como siendo la esposa de Obama de Barack gracias a su liderazgo a su experiencia logró también tener un espacio importante no es que era la primera dama sino que se desarrolló junto a él oye como le ponías a tu autobiografía que título a mi autobiografía ponés como ve MX no sé la pondría sabes como la pondría en equipo llegamos más lejos no es muy bueno entonces es como más para el epitafio en equipo si algo llegamos más lejos y el pack la foto en roja de la portada digo porque está lejísimo si algún deportista gana una medalla estas de olimpiadas se suben a la camioneta te lee el precio ahí va a estar no claro por lo menos un tweet por lo menos un tiktok nosotros llegamos para apoyar a nuestros deportistas les decía para asegurarnos que lleguen con todo lo que necesitan claro tienes que hacer eso ahorita vamos a los Juegos Olímpicos es nuestro trabajo de hecho ayer se concluyó la transferencia de casi medio millón de dólares para la logística de nuestros deportistas de Juegos Olímpicos para que no tengan ningún problema ningún contratista para que vayan llevando humitas desde aquí para que vayan cómodos para que vayan con un equipo multidisciplinario que les acompañe y por supuesto para motivarles para que se sientan acompañados no que se sientan abandonados así que si ganan una medalla olímpica yo creo que es un honor no para el presidente no para el ministro es un orgullo para todos los ecuatorianos y ojalá que todos los ecuatorianos nos subamos a la camioneta así sea una medalla de plata no sea como Jefferson Pérez de plata y de hecho el presidente recibirá a la delegación que vaya a Juegos Olímpicos sea el resultado que tengan después para felicitarlos y para animarles a seguir entrenando fuerte para los próximos Juegos Olímpicos que son en tres años normalmente el ciclo olímpico dura cuatro años nosotros tendremos el chance de acompañar a nuestros deportistas en dos Juegos Olímpicos lo que no ha tenido ese chance ningún otro gobierno y serán en 2024 en París en Francia así que llegamos de Tokio vamos con fuerza hacia París oye ¿cuál es tu deporte preferido? el ciclismo pero en general en general en general hoy en día estoy haciendo ruta les decía pero he hecho bicicross he hecho mountain bike he hecho pista solo me falta el uniciclo ese es el único ¿cuál es el peor deporte? el más feo para vos o sea no digo que sea malo simplemente para vos por ejemplo el ciclo ya no es del ajedrez no 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 que ni siquiera es deporte sino actividad para mí el peor deporte perdón que lo diga la pelota nacional que fea cosa o sea a mí no me gusta usted juegue chévere sea feliz a mí no me gusta bueno vamos a armar polémica el fútbol oye pero no hay forma no hay forma de hacerlo realmente ponerle al ecuaboli olímpico ¿qué hace falta para eso? sí se puede es como que queremos hacer el ATP 250 en cancha de ripio porque ahí si ganamos medalla de ley porque donde sea hay ecuaboli porque siempre hay un ecuatoriano donde vayas hay ecuatoriano jugando ecuaboli verás estamos estamos trabajando para que Ecuador sea sede de los próximos juegos bolivarianos del año 2025 eso sería increíble porque haría primero que tengamos una infraestructura deportiva de calidad segundo que el Ecuador esté en los ojos del mundo porque el mundo regresa a ver a todo el ciclo olímpico y los bolivarianos son parte del ciclo olímpico y tercero permite que el país tenga algunas disciplinas deportivas de exhibición que no necesariamente son las que son parte de los juegos olímpicos y por ejemplo podría ser un chance ahí de de exhibir el ecuaboli a nivel mundial oye ¿es verdad la frase más metido que el Icara de ciclista? más metido que el Icara de ciclista bien apretada no hay nada que hacer y los deportistas de élite ecuatoriano ¿son talentos natos o de entrenamiento? hay los dos tenemos los deportistas que tienen talento pensemos en un en un Messi ¿no es cierto? para que tengamos una idea internacional y tienes los deportistas que se forman que tienen que entrenar duro que tienen que ir al gimnasio que para poner al nivel de Messi es un Ronaldo ¿no es cierto? esa es más o menos la diferencia tenemos los dos lo importante es saber identificarlos a los talentos y acompañarles en el camino que buen ejemplo claro porque los dos nacen diferente o los dos tienen su talento obviamente mayor o menor grado pero discutiblemente se pelean en el primer puesto claro por eso dice mi hijo que vio en el TikTok que Cristiano Ronaldo es robot que es robot y está convencido él se siente justo se ha preguntado ¿crees que Cristiano Ronaldo es robot? oye lo que creo lo que creo es que la falla en nuestro país siempre ha sido que reaccionamos tarde que cuando ganan la medalla toda la razón hay recién destruyendo del fin Kishpe reaccionó súper tarde a las a las a las torres gemelas porque sacó eso fue 2001 y la canción la sacó tipo 2005 accidente de tránsito está de revisar las unidades está de hacer algo con la ley no vemos no vemos lo previo entonces mirarle al deportista cuando ya ha llegado a la cima y cuando ha sufrido un montón para llegar a esa cima y recién ahí empezar a apoyarlo es tarde hay que buscar talentos y hay que acompañarlos el enojo de Carapaz es completamente comprensible sí claro y les cuento yo soy hincha de Carapaz es el rato que les digo a los periodistas era que vengan antes me pareció increíble y les cuento que con que con Richard tenemos una muy buena relación hemos estado conversando de hacer algunos proyectos para que el Ecuador sea cuna del ciclismo a nivel latinoamericano y a nivel mundial ya más adelante verán de qué se trata pero pero les doy esa la primicia esa primicia súper interesante más que primicia apuntado ahora te tocó hacer pero cómo hacer para que la gente vaya a ver a los deportistas porque vas a otros países y en realidad los estadios son llenos o sea hablaba alguna vez con Jackie Factos y decía en Egipto el karate es es top entonces los estadios están repletos y claro aquí pensar siempre el campeonato de karate y cuatro gatos es la familia ni el básquet ni el ecuador el ecuador no es el campeonato nacional y ahí se apuesta duro además vaya la Carolina claro realmente el deporte nacional es la apuesta y la biela el ecuador es la excusa ya pero cómo hacer para que la gente vaya a los estadios verás yo creo que hay una gran estrategia ahí y es que se entiende el potencial que tiene el deporte para el desarrollo de la sociedad nosotros vemos este nuevo ministerio del deporte mira al deporte como una literalmente una herramienta de desarrollo ¿por qué? porque todo lo que está alrededor del deporte es positivo ¿cuál es la mejor herramienta para prevenir enfermedades? ahora durante la pandemia respondemos hacer actividad física hacer deporte para alejar a los niños y jóvenes de las drogas para hacer que crezcan aprendiendo eso dile a Lance Armstrong él le acercó sí, sí bueno son excepciones pero son otro tipo de drogas y sabes que a mí me dolió no son droguitas o sea el mal no era era drogado no era enrogado a mí me dolió mucho eso porque yo era número uno de Lance Armstrong pero entonces desde el lado sanitario desde el tema de prevención de drogas desde crecer con valores y hay mucha gente que dirá bueno pero es que todo es gasto en el deporte no señores si es que se maneja bien el deporte puede ser una gran inversión para el país totalmente mira tú eventos como el Ironman que se hacen en Manta le dejan a la ciudad 4.5 millones de dólares gracias a un buen evento deportivo ¿cuántos millones le deja el Ironman en Manta? I don't know como la feria taurina que dejaba 4 mil millones de dólares a Quito grande deporte y en Likra también eso sabía decir tu amigo el Caguil entonces ahí está ahí dile no me acuerdo entonces miren la feria de Quito era más metía más dinero que la Champions sí más que la Champions entonces imagínense lo que genera un evento ¿quién es nuestro mejor embajador hoy en día afuera del país? ya hemos hablado de él toda la entrevista Richard Carpaz gracias a que Richard ganó el Giro Italia al siguiente día Ecuador estuvo en todos los periódicos del mundo así es entonces estamos pensando con el Nils cómo reactivar el turismo él tiene muchísimas ideas y yo le he dicho oye ¿qué más ve Nils? el deporte es una gran herramienta para reactivar el turismo por donde sea que lo veamos el deporte es bueno entonces entender el deporte como algo que transforma vidas los que hemos hecho deporte sabemos que nos transforma la vida y que puede transformar al país si lo manejamos bien y si eso acompañamos de una buena campaña comunicacional si los medios de comunicación hacen más entrevistas como estas para hablar de deporte es la última que hacemos yo sé que están estrenando al lugar así que me siento importante hoy es la última porque nosotros tampoco tenemos apoyo ¿no crees que ganamos plata de este? si supieras es otro tema no Shady viene gratis eso es de la producción te invitar el ministro hay que invitar las páginas de plata o sea no son todos los Richard carapaces de pendejadas hay ministros de pendejadas o algo ¿sí o no? tenemos que llegar a ganar un premio para que no den algo habrá que ver si es talento si hasta las copias si estoy aprovechando a pintar aquí porque no tengo papel en mi casa claro el iPad algo nada no tengo esto es mi tablet y la de Planchard entonces sí el rol de los medios de comunicación también es súper importante para que la gente se entere y que oye sepamos quienes van a Juegos Olímpicos seamos hinchas lo que queremos y mi sueño es que los ecuatorianos podamos ser así como fuimos hinchas de la tri cuando clasificó al mundial seamos hinchas de nuestros deportistas olímpicos porque estamos en Juegos Olímpicos es que hay que entender que es difícil llegar a Juegos Olímpicos no es así mira no si celebramos la clasificación mundial es tal cual es tal cual y si no es más difícil aún sí vamos con las dos últimas preguntas para terminar esta buena charla la primera es donde está aquí tres películas que tengan bici tres películas que tengan bici a ver vamos a ver y ti yo también pensé en esa primero pero ya te soplo bueno y ti y ti y ti una que mejor es Malena ¿cuál es de esas? es cuando uno era joven lo que habrá hecho con Malena joven joven la película no ¿cómo se llama? no sé no no Mónica Bellucci esa buena película la vamos a ver y no no me acuerdo sí bien oye ¿quién ha sido el mejor deportista ecuatoriano de todos los tiempos? yo creo que por haber logrado algo histórico y ser el único medallista olímpico le podemos dar ese premio a Jefferson Pérez además que ganó todo ¿no? sí ganó todos los récords todo lo que hizo todos los récords y sobre todo se convirtió en un referente para un montón de jóvenes que hoy le están rompiendo los récords a Jefferson Pérez ecuatorianos de hecho Glenda Morejón también puede tiene chance Glenda Morejón tiene un chance también en Juegos Olímpicos y otros chicos que le acompañan que son jóvenes como David Hurtado que ya le rompió los récords de Jefferson Pérez y tiene una capacidad enorme entonces tiene también roto el mosco si yo también tengo roto el mosco yo hubiera sido una promesa Andrés Chucho le dijo sí el señor Chucho me dijo a mí usted me traía este 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 específico unos 10 añitos antes y ganaba le hacía marchar no sé a qué se refería entonces eso es lo chévere del deporte que esos deportistas que logran algo se convierten en referentes positivos en ejemplos para los niños y hacen que el deporte o esa disciplina vaya creciendo hoy la marcha no es lo mismo que cuando Jefferson Pérez ganó ganó los Juegos Olímpicos la marcha no sabían ni qué era deporte la problema nadie tenía ni idea el Carlos Vera sí sabía no sí sí sabía pero sabe todo y el Vito Muñoz también salió corriendo ahí corriendo porque le pasaron ganando chévere y el Alfonso Lazo que él siempre ha estado pendiente de todos los deportistas ¿ve? y ha dicho sí 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 bueno ¿qué pregunta crees que se nos olvida hacerte? ¿qué pregunta? bueno ¿cuál va a ser la estrategia para que no solo nos enfoquemos en lo que hemos hablado que es del alto rendimiento y que es el deporte formativo sino ¿qué pasa con todos esos niveles del deporte que a veces no se los mira? entonces ¿qué pasa con esos niveles del deporte que no se los mira? cuéntanos por ejemplo el deporte escolar anda a preguntar ¿cuáles son los profesores que están dando clases de educación física? es verdad yo sí te apoyo en eso tres vueltas al campo de juego a ver no me manche el piso de sangre hombre te agarras jero soy Fernando Chávez profesor de la institución SEC y debo ser tratado como tal no me manche el piso de sangre hombre entonces son cosas que han quedado en el olvido porque siempre nos hemos concentrado en las medallas en mirar al deportista como una máquina de ganar medallas como el final del ciclo y no como el proceso tal cual y no es una máquina de ganar medallas el deportista es un ser humano esa es la visión que tiene este ministerio del deporte y que tiene este nuevo gobierno de entender que la vida del deportista como deportista algún día culmina me refiero a la carrera como deportista y como humano también puede pasar ya más adelante seguro pero ¿qué pasa con ese deportista que llega a una entrevista de trabajo y le dicen ¿qué experiencia tiene? bueno he quedado campeón mundial he ido a los Juegos Olimpios bueno ¿qué experiencia tiene? sí pero ¿sabe cuadrar a caja? entonces garantizar que esos deportistas puedan estudiar garantizar que desde la escuela tengan apoyo y garantizar que esa reinserción al mercado laboral después de que terminan de ser deportistas o terminen su carrera deportiva no sea tan traumática también es responsabilidad del Ministerio del Deporte y también es responsabilidad del gobierno porque no todos los deportistas llegan no todos los deportistas llegan pero está en su derecho a intentar está en su derecho a intentar y probablemente muchos que podían llegar no llegaron por precisamente eso exactamente entonces mirar cada una de las etapas del deportista y mirar hacer crecer reproducirse y morir y mirar y mirar que todas las las personas en el país tengan chance de hacer su deporte favorito es también uno de los ofentivos hasta el ajedrez hasta el ajedrez la verdad es que nosotros en un programa hicimos una canción para el ajedrez el libro del ajedrez el equipo de la nación de ajedrez hizo a Damiano le dimos a la federación de ajedrez regalías a Damiano a Damiano pero nosotros hicimos nada oye entonces por ahí va la cosa como ver la transversalidad y de forma completa el panorama y no enfocarnos como la mayoría de ministros se han enfocado solamente en las medallas y buscar que más niños crezcan haciendo deporte ese es nuestro objetivo bueno diosito te oiga y que ella te acompañe y que muchas gracias tengas las mejores de las suertes nosotros eso sí no somos caballeros tenemos memoria está apuntado todito aquí y no como amenaza sino para que realmente lo compres no está apuntado nada hay puro garabato ahí si quieres te enseña esta taquigrafía apuntado ahí mentiroso puro símbolo solo él se entiende es un panal de abejas ahí alguna pendejada no sé bueno pero está grabado está grabado no creo está el indie y el tema no creo que está grabado fue una pérdida de tiempo gracias por estar aquí ¿qué quieres? ¿qué quisieras decir a los que te están viendo y a los que te están escuchando a través de Spotify en nuestro podcast? bueno primero agradecerles a ustedes muy chévere entrevista le supera a esa de los medios internacionales que nos imaginamos hace un rato eso espero esto es gratis y la de los nacionales con cachucha decirles que que se suscriban al canal porque sé que ustedes están en esa campaña de buscar más de básicamente que es la única forma que podemos vivir no apoyen al deporte nacional hablar huevadas de la lista por ahí después de la ecuamolist por lo menos sí así que nuestra nuestra opción es apoyar al próximo gobierno sí a ver si llegamos o sea no a este al próximo a ver si con el próximo gobierno llegamos a TC no al podcast bueno muchísimas gracias por estar aquí gracias a ustedes y lo último practiquen deporte a lo que sea así sea ajedrez seguro y a las órdenes gracias a ustedes gracias ya yo muchísimas gracias y ustedes suscríbanse por favor háganse panas de regalo y plata hagan todo lo que tengan pero más que nada sean siempre felices y recuerden que esto fue de Aleva y Afondo porque estamos de Aleva y en el fondo suscríbanse únanse y también apóyennos porque es la única forma de poder seguir y darle al guito aunque sea la Shari sí ¿eh? ¿por qué empieza la Shari? Toma Shari para las col eso hasta guau la próxima esto fue de Aleva y Afondo desconectado